La yuca, el maíz, ñame, hortalizas, ají de verguena, bichuelas. Eso lo estamos haciendo porque necesitamos eso. Para allá, para los montes, para allá, arrendado, tengo media altaria arrendada, tengo yuca, tengo maíz, tengo ñame, tengo bichuelas, tengo calabaza, tengo ají, yo de allá traigo de todo. ¿Ya? Entonces qué pasa que cuando yo traigo esa seguridad alimentaria de allá, yo para acá para esta cien, ñiga, pues ya cogemos una liga, que eso es bonito, ¿ya? Porque nosotros, nosotros, quien nos fascina es tener que comer. Claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con plata y muertos de hambre? No. Primero que toda la seguridad alimentaria, como yo siempre les vengo diciendo a mis compañeros aquí. Aquí el problema es político, la norma y la ley es un medio, pero en última instancia la ley es una decisión política, la ley no es una abstracción, la ley es el resultado de un proceso político, de un proceso político entre actores que tienen posturas, intereses sobre los cuales difieren. Sobre los cuales difieren este movimiento, si se puede llamar así, estas iniciativas, esta red, es un actor político, querámoslo o no. Y hay otros actores políticos con intereses distintos a este, que se pelean, también luchan y anteponen sus intereses a estos intereses. No se trata de enfrentarse a una norma, se trata de ver cómo nos constituimos, fortalecemos como actores políticos frente a quienes toman las decisiones sobre la norma. Que la norma no se hace sola. Detrás de la norma están unos intereses de otros actores políticos. Vamos a hablar de política pública y de la importancia de incidir políticamente en la toma de decisiones políticas, de políticas, a partir del conflicto. ¿Por qué es tan importante la política pública e incidir en política pública? Porque la política pública es la que, en última instancia, distribuye, redistribuye, regula los recursos en la sociedad. A mí me parece interesante el trabajo que viene haciendo el fiscal, porque por lo menos está unificando los procesos a nivel de Colombia, de diferentes departamentos. Entonces, cuando ya nosotros nos encontramos, conocemos los problemas de cada uno y hay que buscar la solución entre todos. ¿Qué solución buscamos para diferentes departamentos y organizaciones? Claro. ¿Por qué ha faltado eso? La unión entre las organizaciones. Pero hoy, por ejemplo, hay un avance. O sea, yo lo veo como un avance. Que nos toque buscar una estrategia de cómo nos acompañamos juntos. Unos con otros. Y hablar el mismo idioma. Claro. El idioma que las comunidades afrocolombianas allá del Chocó, que sea el mismo idioma que hablan las comunidades afrocolombianas aquí de Santander y todas las organizaciones sociales que necesitamos y que tenemos el problema de tierra y que debemos hacerlo, digamos, a nivel nacional. Esto si es bonito, de veras es. 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 La red de iniciativas, de veras es. Se está construyendo, de veras. Con hombres y mujeres, de veras es. En Lorica, Córdoba, de veras es. Como recogiendo el conocimiento aquí de esta bichuela, le comentaba yo a... Alfredinel. Alfredinel. Alfredinel, que en mi tierra, que es en el Caquetá, en el municipio de Cartagena del Chairá, se da una bichuela que es más corta, es más corta. Pues desconozco el sabor de este, pero en sí la que se da en Cartagena, es una bichuela muy deliciosa. No sé, esta no... La primera vez que la miro así. La llevo para compartirla allá con la comunidad. No nos olvidemos, por favor. Vamos a pensar en un problema y en un plan de incidencia, vamos a pensarnos como red. Ya no es sólo ASIN, ya no es sólo WAFRO, ya no es sólo la ATCC, es la red. Con un problema que nos es común a todas y a todos y que nos está afectando a todas y todos. Y esta red, para rescatar una palabra importantísima que nos han compartido en esta red como un actor, como un actor político, como un actor que va a posicionarse. No tengamos miedo ya, o sea, desde ahora es momento de echar pa'lante, como se dice. Vamos a ponerle energía a la cosa, para romper esa desesperanza que Aurelino tenía en la mañana. Acuérdense que nos han insistido mucho los compañeros, que si esto no está claro... Podemos, como dice la propaganda, ubicarnos en el lugar equivocado. O como decía mi abuelita, estamos mirando fuera del fiesto. O sea, el problema es que es un terreno, es un territorio. Ya está siendo negociado afuera. Ya está siendo negociado afuera. Y no nos damos cuenta. No lo sabemos. Entonces, que no nos debemos dormir en los labores de la historia. Y no será eso. A mí me parece... A ver si yo les planteo unas cosas. Hay como dos verdades en torno a la problemática del territorio. Una, que no existe una política pública sobre el territorio como tal. Eso es lo que yo he entendido hasta ahora. No existe una política pública. Y dos, hay otro elemento que tiene que ver con la... Diría yo, la falta como de concientización y organización de los que de alguna manera, comunidades afroindígenas y campesinas, tenemos posesión del territorio y así no estemos reconocidos legalmente con un documento. Me parece que el problema, efectivamente, del territorio, pero... Para mí sería como... Que es muy baja la capacidad de las organizaciones en los territorios que en este momento no somos capaces de detener la violación, expropiación y desplazamiento de nuestros territorios. Como no es una política, pero sí es una estrategia, es como nosotros salimos del territorio para hacer todo lo que tiene que ver con su megaproyecto y etcétera. Que para nosotros también, no solamente la expropiación, pero sí la invasión juega un papel importantísimo dentro de nuestros territorios que vivimos. El problema es cuando nosotros seamos, tengamos libertad de movernos por donde nosotros queramos, cuando tengamos, podamos decir, estas tierras no están miradas, cuando podamos decir, los campesinos pueden volver a sus tierras. ¿Qué es? Esa es la solución. Entrar y salir a la hora. Anteriormente usted salía a medianoche y no pasaba nada. Hoy en día a las 6 de la tarde no puede moverse de su rancho. La expropiación no... Comercializa... No integras... No integras... Sí, es una expropiación. Entonces quedaría así, mira, para no... Por eso, entonces quedaría aquí en el primero. La violación de derechos es expropiación para la comercialización de la tierra y el territorio, porque la expropiación tiene un fin, que es lo que se está haciendo allá allá arriba, vendiéndonos sus créditos.